de Escusmán, le deseamos pronta recuperación. Y vamos a leer un poquito la semblanza al ingeniero Francisco Humberto Blancorte. A ver, Blancarte, perdón. Ingeniero Francisco Humberto Blancarte Alvarado es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica a la excepción de Aguascalientes. Ingeniero civil con maestría en psicoterapia, Gestaf. Ha participado en consultoría en agua potable, alcantarillado y saneamiento de 1986 a la fecha. Sus temas de desarrollo han sido la coordinación de proyectos, los sistemas de control de procesos, las relaciones institucionales con la iniciativa privada en la institución de gobierno. Fue responsable de la concesión integral del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Aguascalientes. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Francisco Humberto Blancarte Alvarado. Bienvenido, ingeniero. Bueno, Alberto, ¿podrías hablar, por favor? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ah, perfecto. Sí me pueden presentar la, poner la presentación. Buenas tardes a todos, mucho gusto en estar con ustedes. Como comentaron, pues desafortunadamente el ingeniero Emilio Gerardo Hernández, pues no está en condiciones. Esperemos su pronta recuperación. Y no estoy viendo la pantalla, no sé si puedan compartirla. Brenda, por favor. Ya se está compartiendo. No la veo, ¿eh? No la veo. Sí, ya se está compartiendo. Ah, ok. Yo no la veo, ¿eh? Bien, este, como comentaron, tuve la oportunidad de estar en Aguascalientes, en la concesión del agua desde 1996 hasta 2017. Por lo tal, pues conozco la problemática en el sentido de lo que está sucediendo en el Valle de Aguascalientes. El Valle de Aguascalientes es un centro económico, tiene problemas de carácter muy crítico por carecer de agua segura. Forma parte de la zona centro occidental, con un régimen irregular y muy modesto, precipitación media anual de 502.6 milímetros de agua. ¿Sí, le pasamos, por favor? ¿Sí, le pasamos, por favor? ¿Sí, le pasamos, por favor? El Valle de Aguascalientes está dedicado a lo que es el campo, el riego, el distrito de riego número uno, que fue el primero en el país. y la extracción que se requiere para dar abastecimiento a las zonas urbanas, al campo, a las zonas industriales, pues es entre 1.3 y 2.5 veces lo que sería la recarga natural. Tenemos un déficit acumulado en el acuífero del Valle de Aguascalientes de 91.2 millones de metros cúbicos al año. La profundidad de los pozos, pues esto es una situación preocupante, ya que la profundidad ha pasado de 50 metros en 1950 hasta 600 metros de profundidad en la actualidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Como comentamos, pues realmente contamos únicamente con la presa, la presa Elías Calles, que es una presa de 350 millones de metros cúbicos. Desafortunadamente, por la precipitación que comentábamos de 500 milímetros al año, pues es insuficiente para llenarla. Me parece que en una sola ocasión se ha visto colmada, pero realmente siempre estamos entre un 50 a un 60% de su capacidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí en este balance hidráulico, pues refleja una renovación prácticamente nula. O sea, es insuficiente el agua que se recarga contra el agua que se extrae. Esto provoca un alto estrés hídrico en el Valle de Aguascalientes. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí vemos la distribución más o menos. Como sabemos, el uso agrícola, pues es de los principales consumidores de agua, el público urbano de la misma manera, y a los demás servicios, el pecuario, el industrial, el doméstico, múltiples y otros, pues son menores. Menores, en total se requieren de 338 millones de metros cúbicos anuales. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos los aspectos claves para el balance del estado de Aguascalientes, cifras en millones de metros cúbicos anuales, y tenemos una carga total de 249.6 millones de metros cúbicos en los diferentes acuíferos para llegar al total de 326 millones de metros cúbicos. Una sobreconcesión, que esto también es importante, de 117 millones de metros cúbicos, y se requiere de una disminución requerida para su aprovechamiento de un 27%. La extracción, entonces, es de 544 millones de metros cúbicos contra un volumen concesionado de 444 millones de metros cúbicos, teniendo un déficit por año de 126 millones de metros cúbicos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa actualmente y para los años futuros? Bueno, pues tenemos realmente un panorama en la cual la fuente actual únicamente se refiere al agua subterránea, la cual está proveyendo 3.5 millones, perdón, de 3.5 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, para el año 2055, pues se requerían de casi 5 metros cúbicos por segundo. Para esto, obviamente, el plan que se tiene en este sentido, que es un plan que tiene ya bastante tiempo, pues es el de, aparte del agua subterránea, poder obtener de una fuente superficial 2 metros cúbicos por segundo y lo cual reduciría el estrés que estamos aplicando al acuífero. De tal manera que para el año 2050 posiblemente se requiera de una nueva fuente de abastecimiento de un metro cúbico por segundo. Esto, obviamente, pues implica un proyecto importante, impostergable, que se tiene que decidir. Comento, es un proyecto que ya tiene bastante tiempo como tal, sin embargo, pues no se ha podido capitalizar. Pasamos a lo siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí está lo que hablábamos. Nosotros, actualmente, tenemos una demanda de 2.38 metros cúbicos por segundo, litros por segundo, 2.386 litros por segundo, de los cuales, pues la demanda va creciendo hasta 5.627 litros por segundo, lo cual nos implicaría de no hacer nada en el tiempo, un déficit de 3.241 litros por segundo. La siguiente, por favor. Desde luego que se han hecho esfuerzos en todo momento, a partir de 1986, y en la gestión del gobernador Miguel Ángel Barberena Vega, pues se realizó la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de la ciudad de Aguascalientes. Después, en 1992, en la gestión del licenciado autogranador Roldán, se hizo la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado bajo la modalidad de una concesión integral, que es la que comentamos que yo formé parte. De 1998 al 2004, se hizo, en la gestión de Felipe González, el proyecto del sistema de agua potable Jocoqui y Pintores, el proyecto integral de rehuso de agua residuales tratadas industrial y arícola, y el proyecto del sistema de agua potable Ablardo Rodríguez. Durante la gestión de 2004 a 2010, con el licenciado, con el ingeniero Luis Armando Reynoso Fermat, se inició la rehabilitación y modernización del Distrito de Riego Número 1, que esto, pues, vino a aligerar también, en casi 50 millones de metros cúbicos, el agua que se estaba extrayendo. Es un éxito, ha sido un éxito este proyecto. Sin embargo, a la fecha, pues, no está totalmente concluido. Se está en espera, precisamente en este año, de recursos federales para poder continuarlo y terminarlo. Está más o menos a un 70% en este momento de operación. Después, durante la gestión de Carlos Lozano en la Torre, pues, hicieron algunos proyectos. Uno de los más interesantes fue el de inyección directa de agua residual tratada al acuífero, la cual, pues, se hizo una planta piloto para hacer esta inyección. Sin embargo, pues, dadas las condiciones, en costos, este proyecto no se le dio el seguimiento y actualmente, pues, existe la planta, pero realmente no está operando. Durante la gestión del actual gobernador, Martín Porosco Sandoval, se han hecho algunos, sobre todo, esfuerzos para el agua pluvial, llevarla a la planta de tratamiento y, de esta manera, tener un recurso adicional al agua que está tratando la planta de la ciudad. La idea de este proyecto que les comento, pues, es utilizar el agua superficial de la planta de agua de la ciudad, de aguas residuales, en un proyecto de conducción hacia la presa Elías Calles y mediante tratamientos de plantas potabilizadoras, regresar esta agua ya vinculada o mezclada con el agua de la propia presa y regresarla a la ciudad. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto, en México, pues, la verdad, se ve un tanto fuera de lo normal ya que la Organización Mundial de Salud y las propias normas mexicanas pues tienen algunas resistencias en este sentido. Sin embargo, pues, hay proyectos a nivel internacional, uno de los cuales el de Singapur, que es el mejor ejemplo para mi gusto, que cuenta con cinco plantas que abastecen hasta el 40% de las necesidades actuales de agua en Singapur y se trata, se recicla esta agua tratada recuperándola con un alto grado de calidad, ultra limpia, lo que protege su suministro de agua contra el clima seco, manteniendo una sostenibilidad del agua. Hay otros ejemplos en Australia, en Estados Unidos, bueno, aquí en ejemplos de proyectos similares a nivel nacional que no necesariamente hablan de agua tratada, sino que es la conducción de agua superficial, por ejemplo, el sistema de Chapala o el sistema Kutzamala, que por medio de acueductos importantes llevan agua a las principales ciudades, este, Guadalajara, Guadalajara o la Ciudad de México, perdón. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, el ritmo de extracción en las últimas cuatro décadas ha ocasionado que los pozos en Aguascalientes tengan abatimientos anuales que oscilan entre 0.5 y 2 metros, más, más hacia los 2 metros y presenta contaminación de metales pesados ya, este, que se han localizado como mercurio arsénico, el flor, bueno, el flor, pues es, es un elemento el cual, pues básicamente ha estado siempre, afortunadamente las concentraciones pues no son dañinas, perdón, y de alguna manera por medio de intercambio de aguas a través de tanques se ha logrado bajar este contenido. Sin embargo, pues ya se está viendo cada vez más presencia de mercurio arsénico lo que ha llegado obligado a llevar a cabo una mezcla de agua en los tanques para disminuir las concentraciones y también la construcción de plantas de filtración a partir de carbón activado para inhibir sobre todo lo que es el mercurio. la idea con esta mezcla de agua que se piensa hacer en este proyecto que está llevando el gobierno del estado pues es llegar a las mejores calidades con lo cual se tendrá una mejor calidad de la que tiene actualmente la presa calles y se estará cumpliendo con la normatividad en lo que se refiere a fósforo y nitrógeno la norma 003 de Semarnat 1997 le seguimos por favor bueno en base a esto se vieron varias posibilidades para llevar agua a la ciudad de Aguascalientes aquí vemos más o menos algunas de estas y los costos que son pues costos bastante importantes de los cuales pues el que el que se el que se determinó pues se ve por ser también el más económico el de el río Juchipila en el estado de Jalisco y obviamente utilizando la presa de el presidente Plutarco Elías Calles por medio de un acueducto de 37 kilómetros el cual tiene pues un costo de 317 millones de pesos esto implica parte de lo que sería la construcción y parte del proyecto integral que como vemos vale 8.326 millones de pesos sin embargo se tiene antes de llegar a este proyecto integral pues una posibilidad de hacer por medio de una línea de conducción que ya existe el proyecto ejecutivo y por medio de un acueducto y plantas potabilizadoras una primera etapa que está valorada más o menos entre 3.000 a 4.000 millones de pesos pasamos a la siguiente por favor obviamente pues esto tiene muchos beneficios los bonos de carbono el aprovechamiento de bonos de carbono el uso recreativo y turístico en la presa calles agua potable para la ciudad la recuperación de áreas degradadas la recarga sobre todo también agua para la zona industrial y el distrito de riego pues básicamente aunque ya tiene un compromiso concesionado de agua no se le afectaría prácticamente nada porque estarían llevando ¿sí? ¿sí? perdón nos quedan 5 minutos de presentación ok de acuerdo gracias gracias si si adelante por favor con la silla ingeniero muchísimas gracias por tu participación ingeniero Francisco Humberto Blancarte con el tema agua segura para los calientes un saludo sí gracias bueno nos faltó un poco de tiempo para poder terminar este les agradezco y como comentamos pues entré un tanto de emergente para este tema supliendo al ingeniero Hernández gracias gracias y buenas tardes para todos un abrazo ingeniero gracias un saludo hasta la ciudad aguascalientes con todo gusto muchas gracias vamos a una pausa muchas gracias y en unos instantes continuamos con el vocal ejecutivo del licenciado Enrique Avedró Rodríguez vocal ejecutivo de la SEA que nos tiene una plática muy interesante vamos a una breve corte comercial en lo que viene el vocal por favor producción nos ayudan con este cambio